Vamos a hacer el tap de los papás. La verdad, debo de confesar que... ¿Cómo fue su experiencia al darle su primer bañito? Para mí, desde mi punto de vista, a mí me dio miedo. ¿Cuál nombre le llama más al bebé? ¿Cómo son sus mañanas con Arturo? Uff. ¿Quién cambia más veces al bebé de mañana? Yo. Yo. ¿Quién sería más celoso? Él tiene que tener novia. No, pero a los cinco años estás loco. ¿Y ahora qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Karol Castro y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy les traemos un video que nos habían pedido bastante, bastante. Vieron que íbamos a ser papás, nos pedían este video. Así es. Y nos quisimos esperar a que fuera posible y a tener a nuestro bebecito para poder platicarles las experiencias un poco más... Más explicadas. Sí, sí, sí. Y como que ya... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya han... Se pedó acá. Amigos, lo de cambio es que tengo pegamento aquí en mis piernas porque Karol me hizo una broma. Me viene la venganza muy linda. No. ¿Qué video vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer el tag de los papás. De los papacitos. Vamos a hacer el tag de los papás. Yo les hice un tuit donde les dije que iba a estar haciendo este video y que me dejaran sus preguntas. Y de ahí elegimos las mejores para... Las mejores. En este video. Pues vamos a comenzar. ¿Artrí que tiene alguna marca de nacimiento? Lo güey. Y aquí tiene una uvecita, una uvecita color. Pues tiene una uve aquí marcada, o sea, está como medio marcadita, pero cuando se enoja, hace berrinche o hace... Se le nota más. ...popis. Se le nota más. ¿Tú no tenías esa marca? No, yo no. Yo sí la tenía. Tú sí la tenías. Y, pues, incluso... Lo heredó. Ahorita me va, me enojo. Me enojo y se me marca también. O sea, se le marca y se ve como rojito, como rojito. Aquí es un prendecita porque es una persona muy enojona. Entonces, sí, 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 tiene marca de nacimiento. Pero eso supongo que es una marca, ¿no? Sí, 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 es una marca de nacimiento. ¿Con quién se duerme más rápido, Arturo? ¿Con mamá o con papá? Ah, con su madre. Con mamá. Con su madre se... Cae rendido. También conmigo. La verdad, contigo también cae dormido muy rápido, pero tiene mamitas. Yo tengo el poder. Yo tengo el poder. Yo tengo el poder aquí. Tiene el poder. Le digo que lo pasen para acá porque también quiero tener ese poder, pero no sé qué rojo. Aparte de que yo, pues, la verdad, debo de confesar que lo he embrasilado mucho. Sí, lo he embrasilado porque en todo momento lo quiere tener en los brazos, yo digo, amor. O sea, está bien que lo quieras tener en los brazos, pero también hay que dejarlo un poquito aquí en la cama para que no se abra así. Porque, desgraciadamente, no es madrugada. Sufrimos los brazos. Bueno, sufrimos más caros, la verdad. ¿Qué es lo que más les hace feliz de su bebé? Sé que es todo, pero mencionen una cosa. Ay, no sé, es que todo. O sea, no, no sé. Sí, es todo. En la mañanita cuando lo veo y está así con sus ojitos viendo, observando. No me gusta escucharlo llorar, pero cuando sé que está llorando y después lo abrazo yo y se tranquiliza, ay, eso es como para mí. Así como... Siente bonito, porque dice, ah, el simple hecho de saber de que está llorando. Y yo adoro, sí. ¿Seguro, pues, eso es eso? Es bonito, es muy bonito. Y, bueno, yo... Pues todo, todo, me pone feliz. César, lo está grabando 24.7. Sí, 24.7 y tengo mi galería con 15.000 fotos de... Ya me voy a hacer esto y dices, ay, lo voy a grabar. Lo voy a grabar, sí, estoy guardando todos los recuerdos, ¿por qué? Porque ya cuando esté, pues, en unos añitos más grandecitos, necesitamos videos para enseñarles. Mira, hijo, aquí, hijo, tú estabas bien chiquito. En esta fecha, pues, te salió tu primer dientito. En esta fecha, pues, caminaste por primera vez. O sea, estoy guardando todos los recuerdos. Lo estábamos grabando ambos. Pero sí, o sea, en general, todo, todo, todo. Hasta cuando hace de baño me pone feliz, imagínense. Eso sale así. Que nada, huele bien. Todo es lo mejor que he dolido en mi vida. Lo tengo que confesar. ¿Cuánto pesó Arturo al nacer? Dos 700 pesos. Dos kilitos, 700 gramos. Era una cosa así. Así estaba mi niño. Ahorita ya está bien grande, la verdad está... Ay, tampoco está vacío. Está así. Está así, está así. Esto está así. Para que vean lo que ha crecido. Este día fuimos con la pediatra y lo pesaron, lo revisaron. ¿Y cuánto pesa ya? Tres 800. Tres 800, un kilito suyo. Está engordando a mi niño. ¿A quién se parece más físicamente el baby Serra? Ve, a que la responda. En el hospital me dijeron, tú solo serviste de horno. De horno, de portadora. Es real, se parece... Bueno, en su carácter... No, en su carácter también se parece a César. No, 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 para nada. Es que... Físicamente se parece... Sí, sí se parece mucho a mí, pero también yo le digo, amor, también tiene cositas tuyas porque yo lo veo, me la quedo viendo y veo a Carlos y sí tiene como que su... Esta partecita de su barbilla la tiene muy bonita a Carlos. Y aparte de veces hace gestos. Yo también a veces lo veo, se lo vea, se lo vea, se lo vea, se lo vea, se lo vea. ¿Cómo fue su experiencia al darle su primer bañito? Para mí, desde mi punto de vista, a mí me dio miedo. Me dio miedo porque es difícil, es difícil bañarlo. De hecho, hace poquito me animé a bañarlo y lo hicimos muy bien. Me perdí ese miedo. Debemos admitir que la verdad como que los primeros 20 días no lo bañábamos nosotros. No, no, no. Pero no porque no quisiéramos, o sea, de verdad nos daba demasiado miedo. Encargamos sillitas, encargamos todo para poderlo bañar. Para facilitar su bañera. O sea, encargamos una sillita, no quedó en la bañera. Encargamos otra bañera y no se podía. Mi mamá nos ayudaba, obviamente nosotros todo el tiempo viendo, pero... Sí, supervisando. Era muy difícil. Y hace poquito conseguimos como un soporte en donde... ¿Cómo se le puede decir a eso? De hecho, en un video lo mostramos, se los enseñamos. No, o sea, ahí la persona que estaba con nosotros nos dijo que hay que llamarlo como una hamaca. Una hamaca para baño. Sí, entonces lo ponemos ahí y el primero que se animó a bañarlo con eso fue César. Sí. Y después yo. Y así es más fácil, la verdad. Sí, y ahorita pues ya de ahí para adelante ya lo bañamos nosotros fácilmente. Ya somos unos expertos, se podría decir. ¿A qué hora nació Arturo? A la una 15. Una 15, si no me equivoco. A esa hora nació mi niño. Nació a la una, a la una 15 pm de la tarde. De hecho tengo fotos cuando nacimos. Pues está el video del nacimiento. Ahí también está el video. A ver, ahí. Justo cuando se escucha de Ñela era la una 15. Era la una 15. No sé si puede ser la foto porque sí está algo... Bueno, YouTube lo sensual. Pero sí, a la una 15. ¿Quién cambió el primer pañal de Arturo? Yo fui, ¿verdad? De los dos, ¿verdad? Yo fui, sí, yo fui. Sí, yo fui, ¿ah? Sí, yo fui. Porque yo me acuerdo que yo estaba así, yo nunca he cambiado una vida. Es cierto, ya me acordé, ya me acordé. Yo sí, ya se lo he cambiado a mi sobrinito, así que ya sabe que yo no... Sí, ya, me acordé ya, el día y la hora, etc. Sí, yo fui la primera persona que me cambió la vida mañana a mi niño. Se lo hice rápido, como un experto. ¿Cómo son sus mañanas con Arturo? Uf, nuestras mañanas y nuestras madrugadas. ¿Cuál de las tres? O sea, porque se dividen en tres partes. Una de las 6 de la mañana, otra de las 8 y otra de las 10. ¿Cómo se...? ¿Cómo lo podrías explicar? Cuando se levanta a las 6 de la mañana. La verdad es difícil porque me estoy muriendo de sueño, estoy muriendo de sueño, estoy muy cansada. Pero a las 6 dura un poquito así, nada más despierta, come y come su pañal y se vuelve a dormir, ya corridito como hasta las 9 de la mañana. Sí, pero, o sea, a las 4, 5, ¿cómo es de la mañana? O sea, de verdad, Karol es la que se avienta ahí el round, porque es a la que ocupa para alimentarlo, porque siempre quiere elegir esa hora, siempre. Y si no, si no le da más, ¿qué pasa? Explota aquí, o sea. Pero bonitas, o sea, son bonitas, ya a las 9 de la mañana, ya que ya esté más descansada, ya es como ya feliz. Sí, pero no, todo bien, se vive el momento de cada desvelada y de cada amanecida y de cada mes que amanecemos, que despertamos. Ya nada más cuando la ves un poquito así, bien pelón, estamos mirando así a las 5 de la mañana, todo igual, qué bonito te ves. Bonitas, bonitas. ¿A ti no es tranquilo? Muy, muy tranquilo, mi niño, a veces. A veces le pega también la loquera, amo. La loquera, tiene sus ratitos, pero sí es un niño muy tranquilo, se vive muy tranquilo. O sea, él lo que tiene es que es muy enojón, entonces en el momento en el que se está despertando, o sea, abre los ojos y tiene hambre, no llora, sino que está como... No, pero hay que platicarles cuando me lo acerco, cuando está dormidito y lo ando besando, le agarro sus manitas. No, cuidado, cuidado porque ahí van los ojos y se enojo. Él en los brazos de su mamá no quiere que nadie lo toque, o sea, estoy yo así, de hecho, lo duermo así abrazándolo y César como que pasa la mano y... Sí, los quiero abrazar a los tres, los quiero abrazar a los dos. Y no, no sé, no se puede porque el niño se enoja. Es enojoncito, pero es tranquilo. Sí, eso no. No es pregunta, pero la lactancia es muy dolorosa, ¿verdad? No, cero dolorosa. O sea, duele, por ejemplo, si yo duro más de cuatro horas dormida y no le doy bubi, yo amanezco con bolitas. Con bolitas, con alecita no más de nada. Horrible, así, eso sí duele, pero en sí que el bebé esté succionando no duele nada, 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 no corta, no... Ni la primera vez que te succionó tampoco, ¿no? No, a veces siento como, ay, con cosquillas, no sé, porque como que... Con tus encías, con tus encías. Pero dolor no. También cuando me duele, bueno, no es dolor, pero es una sensación rara como si me fuera a salir leche así... Disparada. Sí, disparada, es cuando él está llorando, cuando él empieza a llorar, se me empieza a gotear la bubi y... Están conectados, ¿eh? Sí, o sea, es una conexión de madre a hijo. De hecho, hay veces que me estoy sacando leche y él empieza a llorar y sale más a chorros la leche, es bien raro eso. O sea, hay madres viendo este video, explíquenlo por qué. Sí, díganos por qué o qué. ¿Cuál nombre le llama más al bebé? Yo le digo más Arturo, Arturito, también mi hermano, o sea, como... Estoy harto de esto, no puedo estar a gusto. Como parte de mi familia como que lo nombra más Arturo, amo. Sí. Y parte de la familia de Karol le dicen más César. Aunque, bueno, yo no le digo ni César ni Arturo, yo le digo mi bebé, amor. Mi bebé, mi niño. Ajá, yo le digo... Yo sí le digo ese de mi Arturito, mi niño. ¿Quién cambia más veces al bebé de pañal? Yo. Yo, claramente. Y les voy a decir algo. Es que la verdad no me da confianza que nadie lo cambia. Ni a mí me tiene confianza. Desde que aprendí a cambiar el pañal... Mi amor, tranquila, es que lo que hago. Desde que aprendí a cambiar el pañal, yo siento que ya nadie lo sabe hacer más que yo. No me distinto de la madre. Esas veces me dicen, lo quiero cambiar yo, y yo, no, no me toca. A pesar de que yo lo cambié las 20 veces pasadas, pero no sé, yo siento que es algo de mamás. Pero sí, Karol lo cambió más. Sí, yo. Yo lo cambió más las 30 mil veces que hace del baño. Hace demasiadas veces del baño. Yo le digo, amor, no puede ser normal que haga tantas veces del baño. O sea, qué bendición. ¿Quién sería más celoso? Tú, Álvaro. Sí, tú, tú. Pero no celoso así de que, ay, no tengas, no tengas novias. Nunca, nada, eso no. Pero más bien como que me daría celos que... De una niña se le acercara. No, me daría más celos que se chiqueara más con alguien que conmigo. O sea... Entonces, si se chiqueaba más conmigo, ¿te daría celos? No. No, pero sí con otra mujer se chiquea. O sea, por ejemplo, mi hermana. No, mira, ahí sí, yo sí tengo mucho celos. Pero de niñas, pues no, porque yo siento que falta mucho para que tenga una novia. No, cuando tenga cinco años llevándole. Con todo, con todo lo que haga, va a ser un vídeo. No, no, tampoco. Él tiene que tener una novia. No, pero a los cinco años estás loco. ¿Y si él quiere a los cinco? No. Está loquito. Ya, más. Falta demasiado para eso. A ver si cuando tengamos una hija mujer, piensa lo mismo, que a los cinco años va a tener un novio. Sí. Ah, bueno. Pero bueno, para eso faltó mucho. Sí, ya, ya. ¿Y has sentido celos? A ver, está chiquita. No. No, no he sentido celos porque... Porque aparte de cuando llora, como les dije, cuando llora y está conmigo, pues se calma conmigo. Pero imagínate que yo lo tuviera así llorando y que se calmara con alguien más. Sí, 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 sí. Yo no. Pero no, ahorita acá las personas que me ayudan a abrazarlo es como un descanso pequeñito para mí. Sí, y aparte que pues es la familia de nosotros la que nos apoya. ¿Quién se levanta más en la madrugada? Claro. Sí. Yo a la madrugada hago mi papel de asistente. Soy un asistente. Soy un asistente personal. Es como probablemente yo pueda estar aquí en este lado de la cama y los pañales estén allá y César está dormido acá pero yo lo despierto para que me pase el pañal porque... Sí, César, pásame esto y... Pero me lo hago rápido, o sea, como ya duermo alarmado, por así decirlo. Porque en realidad no me gusta despertarlo así cuando lo estoy dando, pues ¿para qué lo despierto? ¿Para qué me estoy viendo a darle un pañal? Pues no. Pero lo está como así dormido y es como nomás tengo que decir César, pásame el pañal. Así se levanta así ni siquiera como... Pero puede ser a la hora que sí, amigo. Yo me puedo dormir. Pues acá nos estamos durmiendo normalmente, como a las 11 o 12, ¿no? No, dormimos los 3 a esa hora. Ya después con nuestro pequeño nos levanta a las 2, a las 4, a las 6, 7, 8, 9... A las 7, 8 de la mañana yo ya estoy despierto, yo estoy activo. Y ya es cuando Karol pues descansa realmente. Pero sí, o sea, yo cualquier hora que me hables de madrugada yo me levanto rápido. Realmente, pásame esto, pásame el otro, eres esto, eres esto, eres esto, ocupo esto. Y ya voy, ¿dormido o durmiendo hora? Bien, sí. ¿Quién de los dos pasa más tiempo con Arturo? Ya es en la mañana, tarde y noche. Pues los dos, los dos siempre estamos con él. Siempre estamos ahí al lado con él, aunque yo esté dormido pues también estoy pasando ahí al lado con él. Este es como nuestro... Nuestra burbuja de... No sé, siempre estamos aquí y estamos viendo series con el bebé aquí. Y se lo bajamos por ratitos. Por ratitos. Nos volvemos a subir a nuestra cueva aquí con el bebé. La cueva de nosotros aquí. Igual, o sea, es un cuarto muy grande, lo bueno. Que es un cuarto muy grande y no nos sentimos a veces como que... Me quiere. Me apachurrado. Pero sí, es súper rico. ¿Qué es en lo que más gastan en Arturita? En todo. Sale caro, mi niño, sale caro. No, pero ¿qué es lo que más gastamos, amor? Esencial, o sea, que no puede faltar. Porque, pues, en pañales. En pañales, sí. Yo creo que en toallitas. En toallitas. En toallitas. Las toallitas se acaban rapidísimo. Los pañales igual se acaban muy rápido, pero yo creo que salen más caras las toallitas. Sí, en toallitas y pañales, eso sí. Sí, ahí tiramos. Y ya lo demás, como... Ay, qué me ha llegado. Pues ya lo demás como ropita y así, pues también se gasta. Pero a veces como que... Pues como, por ejemplo, esta vez fui a comprar la ropa y exageré un poco, pero esencial en pañales y en toallitas. ¿Qué es lo más difícil en su nueva etapa como papi? Nada. Para mí, nada. Nada. Nada, para mí, nada. Hombre. Para mí, nada. Las madrugadas. Recueros. El cansancio, el can... Pues ahorita vez también debemos hacer el cansancio. Es como... Es que es todo y a la vez nada, porque no es como que tú al tiempo estés preocupado, pero sí estás alarmado. Oye, sí. Entonces, no puedes descansar al 100%, tú puedes dormir al 100%. No... No me puedo salir al 100% a gusto. Es... No sé, o sea, todo el tiempo estés alarmado cuidándose, pensando en si lo estoy... Sí, que todo salga bien. Si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, que no le duela nada, que no le esté lastimando algo, que no... Algo mío le esté afectando a él, pero... O sea, también, o sea, el cansancio de la madrugada está muy pesado. Está cabrón. Muy, muy pesado. Es como un cansancio. Es amotador. Es que te acostumbras, que no es como... Ah, pues ahorita duermo unas 10 horas y lo recupero menos. Es un caliente que ya lo tienes todo el tiempo, pero... Pero todo bien, o sea, es un sacrificio que hacemos por nuestro bebé y que tenemos que hacer. Y es bonito. Son experiencias. Así es. Que nos encantan, la verdad. ¿Cómo ha sido su relación después de que naciera Arturito? ¿Cómo ha sido? Así. Sinceramente. Hemos tenido altas y bajas, o sea, de verdad, altas y bajas. Y no es después de que tuvimos a nuestro niño. No, antes. O sea, desde el momento. ¿Desde que inició? Desde que antes, sí. O sea, como toda relación. O sea, es normal. Pues es que las relaciones van cambiando. Así es. O sea, pues se van poniendo más difíciles en algunas cosas. Pero sí, es como así. Ahorita, en estos momentos, va así. Sí, sí, sí. O sea, completamente. Pero... Pero claro, va así yo. Completamente. Y va abajo. Pero sí, o sea, yo siempre he dicho que lo... Lo importante de todo esto es como superar, superarlo juntos, en pareja. ¿Qué pasó? Aquí producción está ardiendo de nosotros. ¿Cómo? Vamos a hacer una repetición de esto. Aquí producción está ardiendo de nosotros. Pero pues es la realidad, Simbilo. Sí. Así es la realidad. Pero lo que yo he dicho es que yo, no, va muy bien. O lo trae para abajo. Pero les digo, o sea, lo importante de todo esto es superarlo juntos y superar cualquier problema en equipo. Eso es lo importante. Pero pues todo bien. Las cosas van muy bien. Estamos muy felices y disfrutando esta etapa de nuestras vidas al match. El nacimiento de Arturo no llegó a mover nada, lo bueno, lo malo. Bueno, bueno, obviamente, bueno, maravilloso. Siendo sinceros, sí estábamos en una crisis. No es como que por un bebé solucioné estos problemas, pero es como... Tú te das cuenta de muchas cosas, te cambia la mentalidad. Totalmente. Y de la manera de ver las cosas, entonces sí, sí cambió su llegada. ¿Piensan tener un futuro más chicos y si fuera una niña, cómo le llamarían? Sí, obviamente. Yo le digo, claro, yo quiero tener tres. Bueno, ahorita dos. Sí, sí me gustaría. ¿Qué? ¿De qué te ríes? Tres, pero ahorita dos. Porque ya tenemos nuestro i, y ahora más falta dos. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar aquí chicos? No sé, aquí la... Está crazyando. Se usó un crazy. No te entendí. No te entendí, pero ya. Sí. Es que me parece el seri. Está raro, está raro, no el pedo. Yo también quiero tener... No, yo quiero tener dos. Tal vez en un futuro, tres. Pero ahorita mi mentalidad es que solo quiero dos hijos y el segundo lo quiero en... Mucho tiempo. En un... Al mínimo unos tres años. Y si tuviéramos una niña, le pondríamos... A mí me gusta mucho el nombre de Melanie. 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 Está muy bonito. Emily. 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 Emily Paris. Emily Paris. Pero también me gusta mucho el Scarlett. Scarlett. Está bonito. Te voy a dejar de seguir a todas las escuelas que tenga. No, está bonito. Es que esos nombres están muy bien. Está muy bonito. A mí me gusta mucho. Sí. Pero pues vamos a ver. Vamos a ver la vida que nos tiene preparados. ¿Creen que sus mamás quieren que le pongan su nombre de ella? No. Yo creo que mi mamá no. No. No, mi mamá tampoco. Ya que algo es una llamada bien difícil. Nunca la había escuchado. Tal vez mi mamá también. ¿Quién sí? Son nombres muy comunes. Vamos a poner Citliali y Yensi. Yensi, Citlali, Citladi, Yensi. Citlali, Yensi, Pro, Yensi, Citliali. 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 Se me hace más difícil de pronunciarlo. Citliali. Citliali. Yo ni puedo pronunciarlo bien. Citliali. Citliali. ¿Quién te puso este nombre? Y bueno, amigos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por dejarnos estas preguntas. Comenten si quieren una segunda parte. Porque pues en esta vida de papás cada día se va aprendiendo cosas nuevas. Y cada día hay más cosas nuevas que contarles. Así es. Lo vamos a hacer como un tipo sección. Sí. Esto que les platicamos fue de su nacimiento al primer mes. Ya en un futuro, pues, cómo aprendió a caminar y todo eso. Pero ustedes comenten. Y pues nada, aquí les vamos a dejarlo en nuestras redes sociales. Para que vayan y nos sigan y nos vemos en un próximo video. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.